El mío, ahí está, el mío. La otra, ¿quién sabe? ¿Cuál se ve mejor? El mío. ¿Cuál? ¿Esa? Oiga, esta. ¿Esta quién es? Quién sabe, no la puedo saber yo. ¿Esta? Sí. ¿No es usted? ¿No es usted? ¿A poco? Sí. Sí, usted es mamá Coco. Mira la cara como yo. A ver, a verla, a verla. Esta y esta sí está yo. ¿Y la de arriba? También. ¿Quién sabe quién es? Esta sí es de usted, la que le tomé. La conozco. Esta. ¿Esta? Así le dicen a usted, mamá Coco, todos sus nietos. Ay, señor. ¿Esa? Ay, ya. ¿Esa? Y también le da usted. No. No, nada más a usted. Ahora, ¿por qué no le da esta boquita? Ah, pero es que usted está bonita y hermosa. No. Muchas veces. No viene que ver esta boquita ya. Ah, ¿verdad? La gente le llama mamá Coco a usted. ¿Hora? Sí. ¿Dónde vive? En todo el mundo, igual que usted. Está mal. Ya se murió. No. 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 No, no, no. Está bonita. Está como yo. Bonita. Ahí se la regalo. Ay, señor, ¿cómo eres usted? ¿Cómo soy loco? No. Pero estés de loco. No. No.